Hola, soy Patricio. Y yo soy Daniela, somos los ganadores... De Contravento Marea. En el día de cumpleaños de su polola, Patricio quiso sorprender a Daniela con un especial regalo. La pobre Dani ya pensaba que todo era una broma. Sin embargo, la familia presente, que era cómplice de todo, alentaba a seguir abriendo su regalo. Si estalló, salió al baile. Pero esta vez no fue necesario, porque el amor entre Patricio y Daniela fue pactado con un lindo beso. Hola, soy Rubén. Hola, soy María José y somos los ganadores... De Contravento y Marea. Rubén y María José se conocieron en 2015 debido a su trabajo en el servicio de impuestos internos. Aunque el problema era la distancia, ya que ella es oriunda de Copiapó y él de Santiago. En uno de sus tantos viajes a la capital, María José comenzó a notar algo raro. En cada lugar del aeropuerto, un personaje la esperaba con una sorpresa por él. María José seguía su camino sin entender nada. Hasta que de pronto, todo cobró sentido. Con esta increíble sorpresa que contó con la complicidad de todo el aeropuerto. Bienvenidos a todos en Castillo Puestar. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pura comida francesa con productos chilenos. De eso se trata acá. Ya rescatamos lo mejor de Chile, que son los productos, con lo mejor de Francia, que es la gastronomía. Y todo eso dentro de un patrimonio nacional que es de 1910 y que pertenece a todos los chilenos. Es un ambiente muy romántico, creo. Casi como en París. Así que, bueno, ojalá sea contra viento y marea, pero que lo pasemos bien. Patricio, Daniela, Rubén, María José, Pablo, Ana, los queremos. Gracias por haber participado con su petición de matrimonio en contraviento y marea y quiero que disfruten, que disfruten del cariño, que disfruten del amor en esta comida exquisita que hemos preparado para ustedes en el Castillo Forestal. Les mando un abrazo gigantesco, que viva siempre el amor. ¿Les cuento algo? Ya estamos trabajando en la nueva temporada de contraviento y marea. Un beso. Gracias, Panchito, por darnos la oportunidad de esperar una escapada romántica. Nosotros nos casamos hace mucho, muy poquito, así que es algo muy lindo. Así que muchas gracias y un abrazo a la distancia. Ha sido una velada muy bonita y se agradece porque, bueno, es nuestra primera salida sin bebé. Así que eso, muchas, muchas gracias. Y mensaje para el Pancho que es muy guapo, que lo amo. Yo también quiero darle unas gracias. Estamos viviendo aquí el amor. La otra pareja también la estamos pasando súper bien. Así que muchas gracias. Eso. Gracias. Quédate, quédate junto a mí. Quédate, quédate junto a mí.